Muy buenas tardes. En esta tarde apacible de domingo sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa del Canal Sur. Su nombre es El Cine que Viene. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Toñi Moreno. Vamos a tener la posibilidad de enterarnos de la programación de todas las películas que emite Canal Sur. Ya les venía anunciando que para este primer programa vamos a contar con la presencia de gente muy especial y por todos ustedes conocidos. Con nosotros se encuentran por una parte don José Manuel El Mani y Rocío Martín. La primera pareja. Y la pareja ve dos hermanos que van a dar mucho que hablar. Álvaro Bejines y Pepe Bejines. Son componentes de No me pises que llevo chanque. Están muy serios, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Están serios porque van a perder. Ellos van a ser tan amados que interpretan una película que se llama La Cabra, una película divertidísima, ¿no? En la que ambos intentan rescatar a una hija de un gran financiero que es secuestrada en la Ciudad de México. Ahí viene la pregunta. Atentos los dos. ¿De qué color es la cajetilla de tabaco que saca Gerard Depardieu? Celeste y blanca. Celeste y blanca. Es que a Mani se le pone una carita cuando suena el sonido ese. Una carita, una carita de satisfacción. Estamos metiendo ya dos homies. Que ni en un concierto. Todavía no, todavía no, todavía no. Todavía no. Bueno, vamos con los puntos. Está ahí ganando el doctor y Mani, ¿no? Llevamos dos y sabemos suma. ¿Dos y dos? Cuatro. 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 Pues son cuatro puntos. La ganó el compositor Harry Hancock, que también actúa en la película, en un papel secundario. Son cuatro puntos y un puntico más. ¿Uno? Son cinco, claro, porque es el rebote. Anda, y alterando. Ya otro. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora la pregunta que viene a continuación también es para vosotros. Ya saben, además de no perderse ni una de las películas del Canal Sur, les esperamos la próxima semana. Hasta el fin y que viene.